Música Muy buenos días compañeros, siéntanos muy bien y bienvenido a un nuevo episodio de Pokémon Omega Máximo Random Total Recordemos que estamos en Ciudad Portual, el equipo de R está robando el submarino, así que venga vamos a entrar a ver que nos depara esto Vale, uh, está llorico, a ver, esos priones son los mismos que intentaron robar las piezas de bong en el museo Vale, mmm ¿Cómo nos han seguido hasta aquí desde el monte pírico? Jeje, no puedo sino quitarme el sombrero ante ti No obstante, ya es tarde, nadie puede impedir ahora que logremos nuestros propósitos Tras las pertinentes modificaciones usaremos el submarino para llegar hasta la caverna bisal, donde reposa el Pokémon legendario Nuestro plan, que llevará a la humanidad al estadio último de su desarrollo, ha entrado ya en su fase final Aunque si aún así insistes en tus útiles esfuerzos, no seré yo quien te lo impida Si así lo deseas, puedes seguirnos hasta nuestra guarida en Ciudad Calagua A más ver, erico... Vale, venga Paso, paso, porque esto va a hacer lo mismo Así que lo que hay que hacer es irse a Calagua ahora para seguirlos Vale, a ver, esto está en el submarino, no sé si me tengo que enfrentar a estos antes A ver... Vamos... Vale, hay que enfrentarse a estos primero Bueno, vamos a ver, a ver qué tiene Y... Un Onis Vale, tiene un Onis Vale, 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 vale Bien, vamos a obtener mil flechas Que tiene que hacer bastante daño a ese Onis Vale, ahí está, la mitad Tistarazo... Tistarazo... Ufff... Ufff... Peazo Tistarazo que me ha dado Se ha matado él solo, al final, pero el Tistarazo ha sido una barbaridad Vale, bien, 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 bien Hostia, no puedo cambiar de Pokémon Espérate, porque no puedo cambiar de Pokémon A ver... Vale, eh... Un Abra, vale ¡Uh! Parece un... Un esto, un... ¡Ah! No fastidie, de los de Dragon Ball Luego de los soldados Tiene la... La... La armadura y todo Vale, voy a meterle mil flechas Yo creo que con mil flechas puede que me lo cargue No tiene muchas defensas Vale, está Abra fuera, perfecto Un Super Guerrero, Dios, que no me salga la palabra Parece un Super Guerrero con la armadura Vale, eh... Vale, Garbodor... Uff... Vamos a cambiar Porque... La verdad es que está bastante tocado Débora, y no quiero problemas A ver... Vale Garbodor... Yo creo que soy más rápido que Garbodor Creo... Vale, nuestro cuerpo puro Vale, vamos a meterle a excavar Vale, Garra rápida... No sé si soy más rápido Porque ha actuado la Garra rápida Me meto bajo tierra... A ver qué tiene él Ciclón de hojas, cuidado Cuidado que me puede hacer daño, eh ¡Vamos! Ya está, perfecto Uff... Ese ciclón de hojas podría haberme hecho muchísimo daño Vamos, hecho Genial Vale, si soy súper guay Misión cumplida... Vale, ya está Se larga A ver... Hay que persiguir a los otros... ¿Modificaciones? Los muy bribones que pretenden hacer con mi submarino explorador 1 O no... Lo irán a por el Pokémon Central que rebosan en el lecho oceánico Pues si te lo han dicho ahora mismo Lo siento mucho, Máximo El submarino que me han robado Podría condenar el mundo entero a una calamidad de proporciones estratosféricas Tengo que ir ahora mismo a su guarida en la que está en Ciudad Calagua Pero yo solo no voy a poder con hechos ¿Puedo contar con tu ayuda, Máximo? Puedo llevarte hasta Calagua, donde está su guarida Por favor, tienes que detenerlos con tu fuerza y la de tus Pokémon Esos bribones traman algo... Traman hacer algo con mi submarino Y no puede ser nada bueno Vale, venga, vamos para allá Gracias, no perdamos tiempo y zarpemos Vale, 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 vale Me va a llevar hasta Calagua, perfecto Vamos Hemos llegado a Ciudad Calagua La guarida de esos tipos que han robado el submarino Debería estar en algún rincón de esta ciudad Confío en ti, Máximo Yo por mi parte volveré a atracar a Ciudad Portual Para lidiar con las consecuencias de este desaguisado Vale, sabemos todo donde está Dónde está la guarida Pero primero vamos a ir a curarnos Vale, lo primero de todo es curarnos Y nos dirigimos a la cueva Vale Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Vamos 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 Se encuentra una piedra Quiere una piedra para evolucionar a Berendita Maldita sea Vale, venga, ya está Venga, 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 venga Vamos Y... Ya está Nos vamos a enfrentar Vale, hay que bajar por el... ¿Dónde estáis? ¿Están las escaleras? ¿Están para bajar? ¿Dónde estaban las escaleras? Que tengo que bajar abajo Vale, aquí Bien Nos vamos Nos vamos Nos vamos Y hay que irse hasta... Allí Que estaba la gruta Así que hacemos surf Surf Y... Venga, nos vamos Vale Entramos en la guarida Madma Por lo tanto Aquí podemos capturar el Pokémon Si nos aparece alguno A ver... No sé si aparece en Pokémon o no No sé si hay Pokémon en la guarida La verdad Pero bueno, venga Vamos a continuar A ver, vamos por aquí Vamos a intentar por todos lados Vale, objeto Perfecto Y es una pepita Bueno, podemos venderla Hola Hola ¡Quema, quema, quema, quema! ¡Uf! El Madma que fluye por aquí Está de un caliente Que no veas Vale, no hace nada Así que nos vamos Por aquí... Vamos Otro teletransportador ¡Uf! ¡Hola! Todas las mañanas a las 11 Nos reunimos aquí Todo el personal Y escuchamos con atención Las palabras de nuestro Gran jefe Un día Tras otro Tras otro ¿Vale? ¡Uy, uy, uy! Personaje sospechoso a la vista Vale, a ver Vamos a empezar la lucha A ver cómo tienen estos Un Madbar Vale Vale, el señor Madmar Bien, 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 bien Metemos mil flechas para él Madbar fuera Vale, Madmar debilitado Bien Vámonos 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 Vale, de ver El B45 Alguno me decía Es que me ha subido de nivel No voy subido de nivel Cambiamos los equipos Cada vez que tenemos Que enfrentarnos A un gimnasio Porque nos pasamos De niveles Porque nos pasamos De niveles Y simplemente Luchando Volvemos a pasarnos De niveles Vale, céntrate Porque está un Hirachi aquí Cuidado que está un Hirachi ¿Quién tenía el ataque? Eh, Alex Alex tenía el ataque De tipo fuego Para Hirachi A ver Hay que centrarse Cuando Hirachi Está guapísimo Hirachi Vale Danza llama Vamos Vale Uf Creí que le iba a hacer más daño Mariza Paralizador Soy herbívoro Me sube el ataque Danza llama Se me había olvidado Que la habilidad de Alex Es herbívoro Valvos Ahí está Con esa subida Increíble Y además Ha sido golpe crítico Bien Hecho ya Hecho, 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 hecho Perfecto Ni me hubiese subido Nivel 45 Eh, arañazo ¿En serio? No, no, no Ni de coña No quiero arañazo No me fastidies Vale Este ya ha vencido A ver si me da algo A ver si me da algo Vamos Nada Vale Este me imagino Que también lucha Y hay unas escaleras Y un Y un teletransportador Que no sabes Donde nos lleva Vale Tiene dos Eh Wainer Vale Tengo el Aclimatación Vale Pero tengo el Bola a volteo Para Wainer Vamos Ahora soy bastante Más rápido que él Por lo tanto Ahí está Tengo que hacerle daño Vale Wainer fuera A ver Que más tiene Vale Un Odis Vale No, sigo luchando Porque para Odis Podemos hacerle El psíquico Sí Venga ya No fastidies Que quiero luchar Psíquico Porque es veneno También Así que ese psíquico Se acabó Odis fuera Perfecto Vale Continuamos Perfecto Por aquí Valverdita El 45 Eh Avalancha No Avalancha no quiero No quiero Avalancha Es que no quiero Avalancha No, así ya sea He dicho que no quiero Avalancha Con salud Movimientos antiguos Ahí está Bien Y ya está Vencida A ver Dame algo Dame algo Eh Nada A ver Este transportador Dónde nos lleva Hmm ¿Curas? Vale Puede curar aquí Perfecto Así que ya sabemos Dónde está Para podernos curar No hay que ir a ningún lado más A ver Por aquí Eh Bien Especial olfativa diaria Finalizada Todo correcto El catre yede Como es debido Yede como es debido Ey objeto Venga ya No te vayas a sentar En todas las sillas ahora Un restaurador Genial Esto me viene muy bien Por aquí Cuenta que hace tiempo El jefe de Y Hanson El líder de Equipo Agua Estaban en el mismo grupo Luego se separaron Vale Bien Entonces Vamos a continuar Hay que bajar Por las escaleras Por aquí Papelera Papelera Este Cuerda huida Vale A ver Esto me da algo ¿Cómo te quedas? Me quedo muy bien Vale Esta para luchar Ahí está Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué tiene esta otra? Ya nos han sacado un Hinochi Así que cuidado Un Baltoid Vale Baltoid No pasa nada Puedo con un Baltoid Puedo con un Baltoid Mil flechas Vamos Papelera ¿Cómo puede aguantar El maldito bait? Y misil No pasa nada No pasa nada Ni aunque me hagan las 5 Ni aunque me hagan las 5 Vale Ahí está Perfecto Venga Otras mil flechas Y se acabó Mil flechas Y Baltoid Fuera Vamos 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 Vale Ahora es al 43 En rueda doble Podría ser interesante Rota dos engranajes de hierro Sobre el objetivo Golpea dos veces Que son 100 Lo que pasa que tiene 85 De precisión Y eso ya no me gusta Vale A ver No lo quiero Porque esa precisión No me viene bien Ya está Vencida Algo más Masterball Vale Por aquí está la master Vale Otro teletransportador Y ahí hay más gente ¿Este dónde lleva? Vale Pues ahora vamos Primero voy con este Inspeccionamos Lo de aquí A ver dónde nos lleva Todo esto Este ¿Dónde lleva? Vale Objeto Objeto Perfecto Elixir Máximo Bien A ver Hola Revelación absurda Si piensas en las siglas Del proyecto Azot Va No, no, no No quiero más No quiero más No quiero más Vale Este nada Por aquí Por aquí Por aquí No te sientes Habla con él Tú no puedes estar aquí Tampoco Personal Personal Por aquí nada Voy a hablar con este Tampoco Vale Otro más Ahora no sé Si es por aquí O no Vale Por aquí no es Pero tengo Pool sombrío Interesante Tenemos un pool sombrío Vale Está vacía XT Ahí está Y Se ven varias fotos De te tomadas A indistintas Porque se le ve bastante Cambiada De unas a otras Vale Entonces Bien Por aquí lo hemos hecho Perfecto Seguimos avanzando Vámonos Y Entramos No te sientes Entonces Me falta esta parte de aquí Vamos a ver Qué va a ser por aquí Vale A ver Lo primero de todo Este Needle Vale Perfecto Y este El traje El traje R Es el culmen Del progreso científico Y el amante No lo quiero Debe que sea Y el equipo R Vamos Por ahí no hay nada Vale Hay dos Para ahí El traje me lo puedo poner Vale A ver Vamos a ver Primero por este Por aquí Vale Por aquí no hay nada Entonces Vacía Puedo descansar No Aquí no me deja descansar Vale Por este lo es Nos vamos Bien Vamos por el otro Estoy dando vueltas Aquí por todos los transportadores Estos Bien Vale Este va a ser Va a ser este Hay un aviso Muy claro En la pared Precución No jugar aquí dentro Es peligroso Es verdaderamente peligroso Sumamente peligroso En serio El personal Queda avisado Si no lo creen Y ocurre algo serio Yo no quiero saber Nada de nada No sé si se puede entrar Por ahí Voy a ver primero esto Y no sé si se puede entrar Por esa puerta Creo que No, creo que es por aquí Espérate Pues entonces voy a entrar En la puerta esa A ver que hay Vamos a entrar en la puerta No puedo A ver Si activo aquí algo La cuenta de los trajes Vale Nada, nada No puedo entrar Tiene que ser por el otro lado Pues nada Venga Vamos por aquí Seguimos avanzando Objeto PP Máximos ¿Y por dónde narices es? ¿Por dónde es entonces? ¿Por dónde narices es esto? Tiene que poderse abrir Por algún lado me ha quedado algo No sé el qué Pero algo me ha quedado A ver Vale, a ver Por aquí No, eso es que no se abre ¿Por qué? ¿Me queda un teletransportador En algún lado? No lo sé ahora Me quedo un poco pillado Porque me falta algo Pero no sé el qué entonces Vale, creo que entonces He venido por ahí Y... Por ahí Vale, por ahí no he ido Por ahí no he ido todavía Vale, vale, vale A ver Eh... Subplay Vamos Vale, vale No sabemos qué puede tener Vale, voy a meterle Mil flechas A ver qué tal Vamos Estrogón Vale, no hace mucho daño Perfecto Otras mil flechas Vamos Vale, me faltan dos mil flechas Geocontrol Dios Esto no me gusta Está acumulando energía Está acumulando energía No me gusta No sueltes No la sueltes No la sueltes Vale, sube el ataque especial La defensa especial La velocidad Vale, no pasa nada Mil flechas Acabo con él Uff Mil flechas Acabo con él Ya está, ya está Cuidado con el sucre Qué potencia Que tiene de defensas Madre mía Vale, ya está Vencido Seguimos Seguimos Hacia adelante A ver Por aquí Me falta este Por aquí no he estado Madre mía Llegué un montonazo de gente A ver Este dónde llevan Buah Empezamos Para conseguir la Master Ball Es por aquí Para conseguir la Master Ball Es por el otro lado Ahora de luego Tengo que encontrar La salida Pero vamos a ir Pecino al primero Esto de aquí Y luego empezamos A buscarla Vamos Vale, vale, vale Vamos a meterle El Psíquico Metemos Psíquico Para Spinar Ahí está Ahí está Perfecto A ver Qué más Qué más tienes Eh Linsiput ¿Quieres cambiar? No, no cambio Bien Y a este lo que le metemos Es la llave giro Bloqueo Llave giro Perfecto Y ahí ya puedo escapar Me da igual el bloqueo Ya podemos escapar Perfecto Vamos Vale, algo más No me da nadie Ahí A ver Esto que Por aquí Vale Creo que esto es lo del submarino Estoy harto de esperar Me debes un combate Vale Creo que esto es lo del submarino Así que tengo que ir primero A la otra parte Para ver si consigo Porque por aquí andaba A la Master Ball Si no recuerdo mal Vale, vamos a ver Inicio lento Perfecto Metemos la llave giro Dios tiene canto mortal Hay que hacer cambio Hay que hacer cambio Por si acaso Vale, ahí está Cuchot fuera Empieza con el canto mortal No me fastidies Vale, ya está Nada de canto mortal No pasa nada Nos va a quedar El jefe no se va a quedar satisfecho Vale, a ver Vamos entonces Por aquí Vamos a hacer lo otro Que yo juraría Que tiene que estar Lo de la Master Ball Por aquí Si no recuerdo mal Por aquí Y vale, vale Vamos a empezar El del medio El del medio no es Este Vale Este Este No Entonces este Maldita sea A ver Entonces tú Y tú No Este lleva el mismo sitio Entonces tú por aquí Tú por aquí Ahora voy por aquí Ahora voy por este Vale Y ahora hay que averiguar Cuál es De estos otros Voy a coger el del medio Ah, no es el del medio Vale, entonces tú Y ahora eras tú Y ahora fui para acá Y ahora cojo Este otro de aquí Vamos Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Aquí era donde estaba La Master Vale Podría capturar Este Pokémon Se puede capturar Eh Jejeje Está guay Qué guay Me encanta Vale, vale Eh Está a nivel 40 Cuidado Vale, yo creo que Con un mil flechas No me lo cargo Salpicar Uff Uff Vale, vale, vale No me lo cargo Pero, pero, pero Madre mía A ver Eh Uff Vamos a cambiar de Pokémon Eh Nieves Voy a sacar a Nieves Venga Vamos Este no cuenta Como Pokémon de aquí No he capturado ninguno Así que podré pescar todavía No os preocupéis Podemos pescar Y capturar Pokémon aquí Que no nos ha salido ninguno Bueno, vamos a lanzarle Una Ultra Ball Lanzamos la Ultra Ball A ver Un Ultra Ball Se captura con un Ultra Ball Esto está Descarado Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale Debo al 46 Y Ahí está Esa Ultra Jejeje Me encanta la Ultra Vale, a ver Eh Sí Quiero ponerle nombre Y Y Alguien me ha pedido Un eléctrico No, nadie me ha pedido Un eléctrico Así que Este se llama Tempus 21 Vale Tempus 21 Bien Por aquí Perfecto Tempus 21 Habrá que ver Habrá que ver luego La habilidad que tienen Los ataques Interesante Ahí está Ya tiene salpicar Que es una barbaridad Espérate, hay que hacer cambio Hay que hacer cambio Porque Cuidado Mover Le damos a nieves Perfecto Y Este no es Vale, esto es una pepita Bien Este es otro Pokémon Ya me imagino que es otro Ahí está Ya te he capturado Así que ni siquiera voy a luchar contigo ¿No estaba la Master Ball aquí? Es que ahora no recuerdo Pero yo juraría que había una Master Ball por aquí Ahí está la Master Ball Vale, 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 vale Tengo la Master Ball Bien Voy a hacer una cosa No sé si combate es doble Pero si es combate doble No me interesa llevar la Débora Llevaríamos a El tanque Alex de segundo Vale, bien Bueno, pues venga Vámonos Ahora sí vamos a hacer ya lo otro Por aquí Por aquí Esto creo que era aquí Y ya está Vale, bien Perfecto Tenemos la Master Así que Vamos a ver Qué narices están haciendo Hola ¿Qué tal? Uff Me falta un montonazo de gente todavía aquí ¿Me puedo caquear por aquí? Vale, por ahí no me puedo caer Vale, vamos a hacer una cosa Voy a ir a curar Pero nos vamos a quedar por aquí 23 minutos que llevamos Cuidado 23 minutos dentro de la guarida Tampoco he tardado tanto en hacerla Así que vamos bastante bien Bueno chicos Espero que os haya gustado el episodio de hoy Y así me dejadme like, comentarios En lo que queráis Suscríbete al canal si lo habéis hecho Para no perderos nada Espero veros en el siguiente episodio ¡Hasta luego! Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil